Los principales asentamientos quechuas en Bolivia están en los valles centrales de Chuquisaca, Potosí y Cochabamba, aunque existen enclaves en las provincias Muñecas y Bautista Saavedra de la Paz. El tejido mantiene su originalidad, tanto en técnicas, formas y diseños. Los textiles quechuas son reconocidos a nivel mundial como el payay, los aguayos y la vestimenta como el axu, el rebozo, la himilla y el uncu o poncho ceremonial que se usan en algunas comunidades de Potosí. Sus formas de reciprocidad y convivencia, basadas en el trabajo mancomunado como el Aini y la Minca, son importantes en las relaciones sociales, lo mismo que su estructura jerárquica que mantiene como sus autoridades originarias a los tatacuracas y mamatayas. Gracias. 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 Gracias.